Desde que te vi no paro de imaginarte Tú la rompes, tú la partes Otras días no paran de liarte Porque tú eres clase aparte Déjate ver, déjate ver Calladita ella casi ni se ve Déjate ver, déjate ver Tan dura que hasta un ciego lo puede ver Dice que lo de nosotros es en baja Pero cuando le tiro ya va Me dice, déjate ver, déjate ver Después de esa primera vez Que contigo me maté No te olvidaré, PTCD Dios perdóname Porque contigo pequé Bebé, quieres que le haga un bebé Pero está soltera y sin compromiso Tiene lo suyo, no necesita auspicio Me juzgó como vicio Perreando pone la mano en el piso Desde que te vi no paro de imaginarte Tú la rompes, tú la partes Otras ligas no paran de liarte Porque tú eres clase aparte Déjate ver, déjate ver Calladita ella casi ni se ve Déjate ver, déjate ver Tan dura que hasta un ciego lo puede ver Dice que lo de nosotros es en baja Pero cuando le tiro ya va Me dice, déjate ver, déjate ver Me sube los controles, yo tengo su seteo La prendo y suena como boceteo Tienes el boceto y yo te lo coloreo Con las trabas y unos marrones pa'l marroneo Y si quieres ser la Kylie de mi Stormy Porque en las noches sin ti nunca dormí Dicen que no jures pues yo juro por mí Que tu corazón ni mi palabra yo rompí Déjate ver, déjate ver Déjate ver, déjate ver Déjate ver, déjate ver Calladita ella casi ni se ve Déjate ver, déjate ver Tan dura que hasta un ciego lo puede ver Dice que lo de nosotros es en baja Pero cuando le tiro ya va Me dice, déjate ver, déjate ver Déjate ver, déjate ver Déjate ver, déjate ver Gracias por ver el video.